Recuerden que el software Hamobi, si ustedes lo estaban tratando de iniciar, presupone que ustedes tienen instalado R, ¿vale? Recuerden que primero hay que instalar este software que se llama R, porque ahí me decía Beatriz que tenía algún problema. Entonces, primero recuerden que tienen que tener este software que se llama R, para después poder hacer uso de Hamobi. Este es el software R, ¿vale? Vamos a ver entonces ahorita rapidísimo el uso del software Hamobi. Aquí ustedes ya tienen bases de datos limpias. La base de datos que utiliza R es una base de datos que está en formato CSV. Cuando ustedes guardan un archivo, por ejemplo, guardan un documento Word, yo le pongo archivo guardar como Word, todos los archivos se guardan con una extensión. La extensión lo que permite es saber a qué programa corresponde o qué formato tiene. Aquí en particular, cuando nosotros estamos hablando del formato CSV, este es un tipo de formato que se suele utilizar para la gestión de bases de datos. Es muy común de utilizar, es lo que se utiliza normalmente. Y es un formato que se llama delimitado por comas. Cada carácter está delimitado por una coma. Y el software lo que hace es que eso lo toma como si fuera un espacio y eso lo lea automáticamente. Entonces, vamos a ver cómo se maneja Hamobi rapidísimo. Es un software, la verdad, muy fácil de utilizar. No implica nada de programación. Aquí yo ya tengo abierto el software Hamobi. Aquí está abierto por default. Cuando yo lo abro, se me muestra así. Siempre se abre con estas tres variables de inicio. La verdad, a mí lo que me gusta es borrarlas porque siento que me estorban. Entonces, le doy clic derecho sobre cada una de las columnas y le digo Delete. ¿Quieres Delete? Sí. Clic derecho Delete. Clic derecho Delete. Porque si no, luego me hacen este... O yo siento que está medio sucio. Entonces, una vez que ustedes están aquí, ahora sí lo que voy a hacer es... Le voy a dar aquí y le voy a dar donde dice Importar. Open. Vamos a darle donde dice Open. Entonces, le voy a dar aquí en Open. Dice This PC y entonces va a buscar. Le voy a dar aquí donde dice Browse para buscar porque si no, no lo voy a encontrar más fácil. Le voy a dar aquí donde dice Browse. Ahí va. Como cualquier programa, se me despliega el... ¿Cómo se llama? Los datos, el menú para navegar. Yo lo guardo en escritorio. Bueno, entonces, fíjense cómo es un CSV. Un CSV se parece mucho al iconito del Excel, ¿vale? Este es el archivo que ya les pasé a través de aquí, de Zoom. Entonces, le voy a dar clic aquí en Mobiliarios Limpia y le voy a dar en Abrir. Una vez que le dan a Abrir, se pone aquí que está abriéndolo. Ahí va. Y ahí se está tardando tantitito. Es normal porque son varios datos. Ahí va. Y listo. Aquí están los datos ya guardados. Viene desde el dato 1. Acuérdense que cada miembro de fila, cada fila representa un sujeto diferente y cada columna representa una variable diferente. ¿Ok? Yo si me voy hasta la izquierda, entonces, me voy hasta abajo, tengo 1.153 registros. 1.153 registros, eso significa que tengo 1.153 personas, ¿vale? O individuos. Cada columna es una respuesta que contestaron las personas a un cuestionamiento diferente. Ahora, esta es la base de datos que yo tengo. Una vez que tengo la base de datos, lo primero que tengo que hacer es limpiar un poquito la base de datos. ¿A qué me refiero con eso? Le voy a poner aquí donde dice Setup. Me fui a Data y luego en Setup. Aquí, lo primero que me dice es qué tipo de variable es. Es una variable de ID, es una variable ordinal, es una variable continua. Si se dan cuenta, el argot que hemos estado trabajando. Una variable continua sería equivalente a una variable intervalar o de razón. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, a la pregunta 1, pues si ustedes recuerdan, la pregunta 1 es ¿qué tanto es que tú hablas o das información? Y es como un tipo escala Likert. Si ustedes recuerdan, la escala Likert es una variable de tipo ordinal. Le doy un clic aquí al ordinal y ¿qué es lo que pasa? Fíjense, aquí la pregunta cambia. En lugar de que sea puntitos, esa es una variable nominal, esto le indica que es una variable ordinal. La primera variable que es el ID, pues en realidad es un valor de ID, es una etiqueta. Y así yo, por ejemplo, de la 2 a la 5, pues todas en realidad son variables de tipo ordinal. ¿Vale? Hasta ahí vamos más o menos. Lo único que he hecho hasta ahorita, en realidad, nada más es mostrar cuáles son las... ¿Cómo se llama? Solamente lo que hice fue configurar la variable, cargarla y demás. Nada más eso.